Aprendí de la vida que al amor no se le debe rogar ¡El padrino! La vida me ha enseñado que al querer tratar de amar Me han pagado mal hasta llegarme a lastimar Pero caí y me he levantado, muchos por ti ya he llorado Y hoy no puedo más, y hoy no puedo más Ya me cansé de rogarte a ti Que regreses a mi lado y que volvamos a vivir Hoy intentaré hacer feliz Buscaré en otros labios lo que no encontré en ti Como el verano, el invierno siempre llega el frío Así se han convertido tu amor y el mío En un mar de soledad, donde no haya quien amar He decidido que tú no mereces el amor que te he brindado Juras a la muerte que a ti no te amaran Como te amaba yo Ya me cansé de llorar por ti Ya me cansé, adiós baby Ya me cansé de llorar por ti Ya me cansé, adiós baby Ya me cansé de rogarte a ti Que regreses a mi lado y que volvamos a vivir Hoy intentaré hacer feliz Buscaré en otros labios lo que no encontré en ti La vida me ha enseñado que al querer tratar de amar Me ha pagado mal hasta llegarme a lastimar Y hoy no puedo más Y hoy no puedo más El padrino, el chico de las letras sencillas Pero que llegan al corazón Cambiando de nota musical Joshua, el pianista Chapu, en la guitarra Stilett, Spock Record El laboratorio musical ¡Shot! 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 Gracias.